El chofer de este auto, que van a ver a continuación, por poco ya atropella a un policía de tránsito en su intento por darse a la fuga de un operativo. Ahí se ve claramente, ¿no? Cómo es que este sujeto escapa. Su nombre es Henry Vega Vigo. Primero choca a una moto, a una motociclista que estaba ahí de la policía y que se había puesto delante para que no fugara, ¿no? Pero esto no le importó a este sujeto. Durante la fuga, un inspector de tránsito fue embestido, pero afortunadamente solo resultó con golpes leves. Cuadra más adelante, el infractor fue detenido y llevado a la comisaría, donde fue denunciado por resistencia a la autoridad y contra la seguridad.